30 años con Evesal, a la energía de siempre, una energía especial. En Evesal festejamos 30 años junto a San Luis y su gente. ¡Prendete! Ahora, toda la actualidad en el ámbito policial. San Luis y su gente. San Luis y su gente. La noticia donde amigos se desconocieron. ¿Puede ser? Sí, bueno, una situación que pasó de leve a totalmente severa. Situación que comienza el día viernes por la noche cuando un grupo de amigos se reúnen en el barrio Evo Perón de la ciudad capital de San Luis. Perdón, Tomi, ¿cuándo? ¿El viernes? El viernes a la noche empezó esto. Está bien. Viernes alrededor de las 10 de la noche comenzó una juntada. Que era recurrente. Sí. Se realizaba todos los viernes. Exactamente, era recurrente, tal cual. Se juntan en una vivienda del barrio Evo Perón, consumen bebidas alcohólicas. Se está investigando si hubo más bebidas alcohólicas. Esto se va a determinar mediante pericias y demás. Bueno, lo cierto y lo concreto es que a las 10 de la mañana del sábado, el dueño de la casa... Se había hecho una noche larga. Sí, bastante extensa. 10 de la mañana ya, el día sábado. Estábamos arrancando el viernes a la noche. El dueño de la vivienda, Alexis Yanquetrus, joven de 22 años, se desconoce con su amigo también de la infancia, porque se juntaban todos. Viven a unas dos cuadras y media aproximadamente. Se desconoce con Javier Lucero, de 26 años. Tienen una discusión, unos golpes de puños que va, vienen, los separan aparentemente y cada uno se va a su vivienda. No termina ahí esto. No termina ahí porque las 2 horas, 13 horas aproximadamente... ¿Había más gente en esa casa? Había más gente, había más gente. Al menos 5 jóvenes había. Está bien. Cerca de las 13 horas se cruzan, cerca del boulevard Las Banderas, del barrio Vaperón también, y de allí comienza una segunda disputa. En esa segunda disputa, Lucero empuña un arma blanca... A ver, Lucero, que es el dueño o el amigo? No, el amigo. Pero esto se da en un contexto de vía pública. Está bien, está bien. Simplemente para saber quién es quién en esta ocasión. Exacto, exacto. Y allí le asesta una puñalada a Yanquetrus en el pecho. Claro. Situación ya que se fue de las manos. Yanquetrus lógicamente termina en el lugar, pierde sangre. Esta situación es visualizada por algunos testigos, como así también por un familiar de Alexis que justamente lo carga a una motocicleta y lo lleva rápidamente al barrio Cerro de la Cruz. Sí, para ser atendido. Inmediatamente, exacto. Bueno, disponen de una ambulancia, lo trasladan al hospital central del doctor Ramón Carrillo, donde pasa primero por el área de shock room y posterior a esto internado inmediatamente a terapia intensiva en un estado de coma, teniendo en cuenta que uno de los órganos vitales ya se había visto afectado. Estamos esperando un parte médico más detallado, pero hoy por hoy, o al menos el último parte médico, daba cuenta de que su estado es sumamente delicado, con trabajos de fármacos y demás. Por ahí a muchos nos sorprendía, ¿no? Hasta mismos vecinos, porque algunos contaban que ellos se conocen desde muy pequeños, se han vivido toda la vida, se juntan recurrentemente todos los viernes y que llegue a esta situación. Después de una pelea, ¿no? Porque por ahí muchos contaban que la pelea había sido en el hogar, habían cruzado puños y después cada uno se había ido. Y se ve que ahí han quedado como al encontrarse en cierto lugar y después ocurría esto que es una locura, entró una puñalada en la caja toráxica y que por ahí uno se sorprende. Es decir, ¿hasta qué punto llegamos, no? Actualmente la justicia ha consignado o ha caratulado, mejor dicho, el hecho como lesiones graves. Hoy, un médico del cuerpo... Ahora digo, la persona que empuñaba esta arma blanca salió básicamente a buscarlo, me imagino, para causarle daño. O es una persona que tal vez anda siempre con un cuchillo, porque uno ha de suponer que salió preparado para encontrarlo, para buscarlo, para lesionarlo, ¿no? Acá quería llegar, bueno, en primer término, la carátula es lesiones graves, pero entendemos que dentro de un ratito, alrededor de las 9.45, la fiscalía, a través de otro informe médico del cuerpo médico forense, justamente del Poder Judicial, va a intentar, bueno, mutar esta carátula como homicidio en grado de tentativa, porque hubo una clara intención de matar, o por lo menos es lo que entiende la justicia. Es que es un poco lo que leemos, ¿no? Que hay una intención de matarlo. Hay una previa preparación a todo lo que fue, después de una pelea que se dio, y ya llevar un arma blanca a ese encuentro que se realizó. Sí, ya las intenciones eran totalmente otras. Claro, son otras las intenciones. Bueno, en el pasar de las horas, esto fue alrededor de las 13, la comisaría 39 comienza a tener justamente intervención, empieza a reconstruir la situación, y se encuentran con esto, con que Lucero era el principal sindicado, o por lo menos el único apuntado de al menos el testimonio de 5 vecinos, que, bueno, dieron fe justamente que habían visto este contexto, que sabían que estaban juntos el día anterior, otros partícipes de la reunión también habían dado fe de lo mismo, por eso la policía inmediatamente le da intervención al doctor Héctor Andina, como así también a María del Valle Durán, quienes, bueno, justamente representan a la Fiscalía de Instrucción número 4, dan la orden de detención, la policía busca a Lucero sobre la Manzana 67. ¿Dónde lo detienen? ¿En la casa? Sí, en la casa, vive con la madre, y él, bueno, esto no vale para la justicia esta primera expresión que hace con la policía, pero él colabora con el procedimiento y está por lo menos acreditado para la policía que él dice, sí, tuvo un enfrentamiento y quiero colaborar con el accionar. Sabemos que, bueno, ya habían pasado varias horas desde lo que había sido esa juntada, ¿no?, el día viernes, obviamente tenía alcohol en sangre. Sí, esto se va a terminar, o es por lo menos lo que intentará exponer ahora la Fiscalía de Instrucción, ¿no? Son datos que entran en el maletín fiscal totalmente en reserva y que quedan develados una vez que se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos que será dentro de un ratito, por lo menos esa es la información que tenemos, 9.45, el detenido ya fue solicitado por la Fiscalía para, bueno, tener la audiencia de formulación de cargos, solamente restaba la definición de un juez de garantía que justamente comande la audiencia. Las personas que estaban así con ellos en el lugar, en esta juntada, ¿qué es lo que expresan? ¿Qué dijeron? Muchos... ¿Coinciden? No, muchos tienen códigos de amigos. Está bien. Primero y principal, sí pudieron aportar, que estuvieron juntos desde aproximadamente las 12 de la noche, 11 del viernes hasta las 10 de la mañana del sábado, y después, bueno, hubo esta situación en donde se gestó una calurosa discusión, ambos cruzaron golpes de puño, pero al parecer quedó un remordimiento, por así decirlo, ¿no?, de ese enfrentamiento que había habido en primer instante. Y cuando se encuentran y sucede el hecho al mediodía, a ver, ¿habían quedado en juntarse o fue casual que se cruzaron? Y bueno... Se está investigando, ahora hay una situación, viven muy cerquita, estamos hablando de 250 metros aproximadamente. Claro, uno sentado en la vereda, ve si sale el otro o no. Y en un contexto de domingo, digo, hay muchas actividades en los ámbitos barriales, en esta ocasión en el barrio Baperón, puede haber pasado cualquier cosa. Uno puede saber que se pueden haber escrito mensajes de texto, haber acordado que había... También. O pueden haber uno interceptado al otro cuando, bueno, salí de su hogar o ahí en el lugar. Bueno, hoy por hoy... Todo esto se tiene como prueba, ¿no? Los teléfonos... Exacto, exacto. Se analizan... Exacto, no se ha secuestrado ningún elemento por el momento. Ah, ok. Ningún dispositivo digital. Solo el sustento más fuerte que tuvo la Fiscalía para justamente poder llevar adelante o ejecutar este pedido de detención fueron la palabra de cinco testigos. Sí. Que fue muy importante, testigos que fueron tomados por el IPH de la Policía de la Provincia de San Luis, quedaron a disposición de la Justicia y de allí se da esta orden de detención. Ahora, lo que más preocupa, incluso veía algunas cadenas de oración que pedían por Jan Quetrus. Él tiene 22, la víctima, el victimario tiene 26. Muy jóvenes. Son muy jóvenes. Sí, exacto. Y, bueno, se está esperando por un nuevo parte médico que llegará hoy a la hora 13, pero hasta ayer las, bueno, novedades que llegaban del Hospital Central no eran alentadoras. Era un estado muy delicado. Hoy, al mediodía, conoceremos... Un nuevo parte médico. Un nuevo parte médico. Tommy, ¿te queda algo? Bueno, cortito, el pasado día sábado por la mañana se realizaron cuatro allanamientos en simultáneo, calle Valcarce a la altura del 2200, Jujuy al 320 y también en otro domicilio de las inmediaciones. Todo esto barrio Rawson. Tema, una discusión violenta entre vecinos. Cuatro allanamientos. Esto data de 10 días atrás aproximadamente, donde vecinos se dieron con armas de fuego de aire comprimido, en primera instancia. La policía iba a buscar estos elementos que tengan que ver con la agresión, pero al final encontró un pan de marihuana de, bueno, importantes dimensiones, casi un kilo. Por lo tanto, decidieron detener a uno de los sindicados, no solo en la pelea, sino ahora con, bueno, la tenencia ilegal de estupefacientes. De la discusión de vecinos, terminó en esto. Terminó en esto. Que ahora pasa un proceso investigativo. Y queda a disposición de la Justicia Federal, el acusado. Porque por la cantidad de droga que tiene, esto ya lo maneja la Justicia Federal, a cargo de la Secretaría de María Belén Vila. Perfecto. Tommy, gracias por haber venido en esta jornada. Que tengan un buen día. Por favor, igual para ustedes. Nosotros cerramos acá y ya venimos con Mañana es tarde.